Vuelve la época de estar en familia. Vuelven las reuniones, los reencuentros y los abrazos. La Navidad está cerca y debemos estar preparados y protegidos para disfrutar juntos. Completa tu esquema de vacunación, lleva a los niños para recibir su dosis y los mayores de 50 años vayan por la dosis de refuerzo. Es responsabilidad de todos cuidarnos en esta Navidad y el nuevo año que comienza. Gobierno de Colombia. Construyendo Futuro, puesta en marcha del cruce de la cordillera central. Hola, gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial sobre la puesta en marcha del megaproyecto de infraestructura vial más importante del país, el cruce de la cordillera central. Una obra estratégica que impulsa la reactivación económica y promueve la competitividad de Colombia a nivel internacional, pues conecta en un menor tiempo al centro del país con el suroccidente, una región clave para el comercio nacional. El pasado 22 de noviembre, en Cajamarca, Tolima, el presidente Iván Duque Márquez hizo la entrega oficial de estas obras. En total, 25 túneles, 31 puentes y tres intercambiadores viales entre Calarcá y Cajamarca, que conforman 30 kilómetros de doble calzada. Bienvenidos. Desde el túnel de los venados en Cajamarca, en el departamento del Tolima, el jefe de Estado afirmó que con la entrega del cruce de la cordillera central se cumple un sueño de más de un siglo, esto gracias a la tenacidad, a la perseverancia y al optimismo de todos los colombianos. Hoy es la demostración que la perseverancia, el ingenio, la tenacidad y el optimismo definen a nuestro país, definen lo que es Colombia. Estas fueron las palabras del presidente Iván Duque en el momento de la entrega de la mega obra del cruce de la cordillera central. Durante su intervención, el mandatario de los colombianos resaltó el trabajo en equipo del gobierno nacional, los contratistas, operarios y trabajadores. Es el triunfo de Colombia, porque en tres años y medio logramos terminar la obra que por más de un siglo estaba en el imaginario y en el anhelo del pueblo colombiano. Esto es Colombia, esto es lo que Colombia es capaz de lograr, unida, reconociendo el trabajo de todos, apreciando el trabajo de todos. El jefe de Estado dejó claro que el cruce de la cordillera es solo uno de los grandes megaproyectos que el gobierno dejará para beneficio de los colombianos. Ya hemos entregado varios proyectos de cuarta generación. El primero, gobernador Ricardo, que comunica Girardot, Onda y Puerto Salgar. Ya entregamos también ese corredor del Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso. Ya entregamos Pacífico 2. Vamos en pocos días a entregar las vías del NUS. También hizo una mención especial de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a quien le reconoció la tenacidad que ha tenido frente al cargo y cómo ha sido artífice para que muchos proyectos en el país hoy sean una realidad. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que este megaproyecto fue determinante para fortalecer en Colombia las normas ambientales en la construcción de túneles. Este es un proyecto en el que se construyeron las normas ambientales para hacer túneles porque no habían en Colombia normas y se fueron construyendo y construyó institucionalidad a través de gente que hoy está aquí con nosotros, que trabajó hace 20 años en el INVIAS cuando el proyecto empezó también. Gente que hoy nos encontrábamos y nos decía, yo hoy soy el director del ANLA pero trabajé en el INVIAS o la persona de la Corporación Regional del Quindío que decía lo mismo. En el 2002, 2003 cuando empezó la nueva idea de fraccionar el proyecto empezamos a construir esa institucionalidad que permite que haya normas ambientales. Hoy tenemos un manual de túneles construido alrededor de toda esta experiencia del túnel de la línea. Claro, aquí quedan muchos aprendizajes a futuro, pero aquí este reto que enfrentó la ingeniería colombiana que con todas sus dificultades salió adelante porque todos nos sentamos juntos a trabajar para sacarlo adelante. Es la demostración de que este país, si se pone aquellos puntos que nos unen, aquellos fundamentales que son los que benefician a los ciudadanos, sí puede salir adelante y ser mucho más de lo que ya es. Por su parte, el director del INVIAS, Juan Esteban Gil, agradeció el trabajo realizado con la comunidad, con los alcaldes, gobernadores y el Congreso de la República para sacar adelante esta mega obra, que es una nueva conquista de la política concluir, concluir y concluir. Aquí están representados los constructores, los interventores, aquí están los ex directores del INVIAS, pero también están unas personas muy importantes como los veedores, presidente, los veedores con los gremios especializados, con la comunidad, sacaron adelante este proyecto. Está la gente de la comunidad con la que trabajamos esas escuelas, esos proyectos productivos, esas obras de compensación social también están acá con nosotros. Están los alcaldes, están los gobernadores con quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer muchas veces este proyecto y quienes tuvimos la oportunidad de impulsarlo y sacar adelante cada una de esas obras. Están, sin duda alguna, todos los que han participado con su granito de arena, pero también todos los que se van a beneficiar. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, resaltó el trabajo y la importancia que tuvo la ingeniería colombiana en este megaproyecto. El desafío más grande es que esta obra se hace con ingeniería colombiana. Qué orgullo se debe sentir, presidente, de que esto le quedó grande a muchos ingenieros, a muchas compañías importantes de cualquier parte del mundo. Y fue el desafío colombiano. Y es hoy el orgullo colombiano que nos permite hoy tener este cruce de la cordillera. El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, aseguró que esta mega obra representa el desarrollo económico, social, ambiental y la competitividad de todo nuestro país. Esta no es una simple vía, presidente. Este es un instrumento de desarrollo del país. Es un gran paso que ha dado el señor presidente en lo que significa el desarrollo y la competitividad, no solo del país, sino de estas regiones. Hoy, el Tolima está más cerca del eje cafetero. De verdad que para nosotros ha sido muy importante esta vía. Conozcamos todos los beneficios y las características de esta mega obra de 30 kilómetros de doble calzada entre los departamentos de Quindío y el Tolima, la cual beneficia a más de 400 municipios de diferentes regiones, como el eje cafetero, los llanos orientales y la sabana condivoyacense. Hoy, el país vive uno de los capítulos de mayor trascendencia en su historia de conectividad con la entrega por parte del Gobierno Nacional del Cruce de la Cordillera Central. Circuito de Obras El cruce de la cordillera central, ubicado en el corredor Buenaventura entre Calarca y Cajamarca, es un circuito de 60 obras construidas a lo largo de 30 kilómetros de doble calzada que une el suroccidente del país con el centro colombiano. Está conformado por 31 puentes, 25 túneles y tres intercambiadores viales. La inversión total de estas obras ascendió a 2.9 billones de pesos, de los cuales la nación destinó 620 mil millones y más de 7 mil personas hicieron realidad este sueño. El túnel de la línea es el túnel más largo del cruce de la cordillera central, que tiene 8.75 kilómetros de longitud y también es el más largo de América Latina. 150 nuevos empleos se generan de manera permanente con la operación de este megaproyecto. En la construcción de este proyecto se utilizaron 140 mil toneladas de acero. También se utilizaron 1,5 millones de metros cúbicos de concreto en estas obras que comunican el corazón del eje cafetero. Túneles y puentes 16 puentes, 8 túneles y los intercambiadores Versalles de América se ubican en el departamento del Quindío. En el Tolima están 18 puentes, 15 túneles y el intercambiador Bermellón. El túnel de la línea y el de rescate se encuentran en ambos departamentos. Obras representativas e importantes para Colombia. Beneficios Los colombianos contarán con mejores condiciones de seguridad vial gracias a la implementación de sistemas inteligentes de transporte. Su puesta en servicio beneficia a sectores como el educativo, comercio, turismo, cultura, medio ambiente, social y de transporte. Con la entrega total de este proyecto se demuestra la resiliencia de todo un país y el compromiso del gobierno para concluir, concluir y concluir las obras que estaban estancadas y cuya culminación generan equidad y paz con legalidad. El túnel de la línea es el proyecto mejor estructurado de la ingeniería en Colombia. Veamos cómo se llevó a cabo esta majestuosa obra que hoy se convierte en un símbolo de la ingeniería nacional. El túnel de la línea tuvo que pasar por diferentes etapas para que hoy sea una realidad. Esta obra es demasiado importante por la dificultad de toda la geología que es el cruce de toda la cordillera. Unir el departamento del Tolima con el departamento de Quindío implica unas hazañas a nivel de túneles. Aquí encontramos la condición natural del terreno dada su alta meteorización y desgaste. Entonces esto nos lleva a diseñar y a establecer cómo de manera segura debemos nosotros iniciar con la excavación del túnel. El proceso de excavación se realiza mediante perforación y voladura, además de métodos mecánicos con retroexcavadoras. Este túnel, con posterioridad a la sección excavada, a la perfilación y al aseguramiento de dicha sección con los anclajes, los pernos y el concreto lanzado nos permite hacer la medición que nos permitan establecer la estabilidad del manto rocoso excavado. La entidad empleó métodos y materiales innovadores para garantizar el soporte y estabilización del túnel. Iniciamos con la disposición de la geomembrana que capta las aguas de infiltración de la montaña, las cuales son conducidas hacia los canales laterales que transportan y llevan las aguas hacia las zonas finales de disposición. De la misma manera, como estamos haciendo el revestimiento de este túnel, de igual forma se realizó el revestimiento del túnel principal y del túnel de rescate. Como pueden observar, tenemos una formaleta que para este caso permite avances cada 36 horas de 7 metros de longitud. Posterior al revestimiento, inicia la etapa de pavimentación y señalización que garantizan la seguridad del usuario. Durante la construcción de este túnel principal, tuvimos el reto de superar las fallas geológicas encontradas a lo largo de los 8.65 kilómetros. En esa zona teníamos una cobertura aproximadamente de 900 metros y a esa profundidad la roca estaba completamente triturada. Tuvimos que implementar sistemas novedosos de estabilización porque es un fenómeno único en Colombia. Las obras civiles del túnel de la línea fueron terminadas dos meses antes del cronograma previsto dentro del contrato. Fueron jornadas muy extensas de trabajo pero logramos de la mano del instituto y de los otros contratistas en el mes de febrero que el presidente viniera a recibir y a recorrer toda la longitud de los 8.6 del túnel. Bienvenido cualquier nuevo reto, cualquier nuevo proyecto que nos permita mejorar las condiciones de conectividad, de competitividad y de calidad de vida para todos los colombianos. Vale la pena conocer la historia que hay detrás de esta obra que comenzó hace 11 años con retos y complejidades que fueron superados por la ingeniería nacional. Desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, el camino del Quindío ha sido una ruta estratégica para conectar el occidente con el centro del país. En 1902, el ingeniero Luciano Bottle fue el primero en recomendar la construcción de un túnel por esta región. En 1913, se hizo el primer trazo del túnel y nueve años más tarde se ordenó su construcción. Mi esposa es la nieta de una de las personas que trabajaban en el túnel en el año 1934. Si hay testimonio de unos 150 metros de túnel, que es mucho para la época. Después de más de 100 años, se inició la excavación del túnel piloto. La primera voladura se dio en esta zona y con ello inició la construcción del túnel piloto, que era el túnel para conocer las condiciones geológicas, el sistema de fallamiento, el tipo de hidrogeología que había dentro del túnel. Ya comenzamos a excavar, a excavar, a excavar. De ahí ya llegaron las locomotoras con vagones. Y esos vagones garantizaban el transporte de lado a lado de la gente que trabajaba en el túnel. Nosotros cuando empezamos el túnel piloto de la línea, la gente del pueblo nos decía que nosotros estábamos locos. El agua, el frío, el bienestar de nosotros acá es comer acá adentro. Aquí teníamos una roca en el centro que la estábamos perforando poco a poco para llegar a esa conexión. Nos encontramos los compañeros que venían del Quindío y los que íbamos de aquí, del Tolima. Y en ese día se dio la última voladura. Cae toda la última, el último pedazo de roca que nos hacía falta para terminar. Y fue tal la emoción que los 200 trabajadores de ambos lados nos unimos sobre la zona de la rezaga. Y en ese momento, todos, sin ponernos de acuerdo, nos pusimos a cantar el himno nacional. La cara se les lavaba las lágrimas y es una emoción que es totalmente inolvidable. En agosto de 2009, se inició la excavación del túnel de la línea, la mega obra de infraestructura más importante de la historia de Colombia. Este túnel trajo para nosotros una escuela a muchas personas que éramos del campo, a muchas personas que éramos del pueblo pero que no conociamos nada de eso. Entonces, fuimos creciendo y avanzando. Conocer y estar al frente de este proyecto desde sus orígenes, desde la primera voladura, la construcción del túnel principal, la terminación de toda la obra. Y ahora Dios me da la fortuna de estar al frente de esta gran e importante obra para poder entregarla para beneficio de todos los colombianos. El túnel de la línea es una obra emblema del proyecto Cruce de la Cordillera Central. La puesta en marcha del túnel favoreció a millones de personas que ven cómo esta obra los benefició con el fin de impulsar la economía y la competitividad de nuestro país. No, pues yo no me la adivinaba así tan grande. Me imaginaba que aquí iban a abrir un pedacito nomás. Pero ahora que veo las fotos, eso es una belleza. No solo quedó una solución a la movilidad de nuestro país, sino yo diría que es como una obra de arte incrustada en nuestra cordillera central. Es una dinámica muy diferente a la que siempre hemos vivido, que ya no tienen que estar tan inseguros de que se les va a quedar la carga, se les va a agilizar más. Ah, es una maravilla, es una dicha. Serpentear por entre la cordillera, pasar a la altura de los copos de los árboles, a mí eso me parece increíble, me parece hermoso. Todo lo que tengo en el estudio de mis hijos, todo lo que he conseguido es a raíz de esta carretera, de los conductores que han comprado mis productos. Pues siento un agradecimiento y una bendición de poder tener esta vía que fue anhelada por muchos años. Mi padre era uno de los que decían, mi papá se murió esperando ver el túnel. Un gran reto para la ingeniería de nuestro país, porque estamos hablando de una cordillera de 3.500 metros al nivel del mar, pues me le quito el sombrero a los ingenieros. Muchas veces cuando uno va con otras personas y entonces uno hace como las intervenciones de, ah, no, es que esto es una, esto es un pilote, esto es un jersey, y entonces todos dicen, venga, pero este conductor, ¿qué o qué? ¿Hizo alguna especialización o sabe de eso? Aquí aprendí a trabajar en obras, yo no sabía ni qué era trabajar en un proyecto, siempre trabajé en el campo, en casas de familia, en restaurantes, más nunca tenía conocimiento de eso. He estado desde la explosión de la primera piedra y uno decía, no lo van a lograr. Yo creo que ya puedo renunciar tranquila, porque le podemos mostrar a los colombianos esta gran obra que va a beneficiar tanto al occidente como al centro del país. Yo llevo 23 años trabajando en la cordillera central, me siento orgulloso y alegre y hasta lloro de ser el trabajador más antiguo del alto de la línea, de la cordillera central. Yo que soy aquí la esposa de un original de acá, de esta tierra, se siente satisfecho de que esta obra llegue a su fin, a su conclusión, porque esto es una obra magnífica. El cruce de la cordillera central, eso significa el triunfo, el progreso, el desarrollo, lo imposible que es posible. La historia del cruce de la cordillera central está llena de rostros de grandes trabajadores que hicieron este sueño posible, pero dejemos que Nelson Martínez y John Rentería, pileros que trabajaron en este megaproyecto, nos cuenten más sobre esta admirable labor. Soy pilero. Ser un pilero es hacer toda la excavación que se requiere para los queitos, no solamente para los muros de contención, sino también para los edificios, para las casas. A veces bajamos a 20, 25, 30 metros. Yo lo máximo que he bajado ha sido 40. Un caisson es una excavación profunda, vertical, para sostener el terreno, para poder amarrar las cabezas de los puentes de allí. Para trabajar en caisson, más que todo, hay que tener un compañero de mucha confianza. Haga cuenta como que fuera tu hermano. La vida del de abajo depende del que está arriba. Es como un matrimonio, guardando las proporciones. Donde haya comprensión, donde haya amor, todo se ve más fácil. Para que podamos trabajar bien, tenemos que estar los dos en el mismo ritmo, contentos toda la vida y sin problemas. Este es el trabajo más riesgoso que hay de las pilas. Tenemos que tener un curso de altura, un examen que tienen que tener alto para trabajar en pilas. Siempre la frase del pilero es, el que baja un metro, baja dos. Y vale la pena dar a conocer, no solamente a Colombia, al mundo entero, que el colombiano es pujante. Aquí en el cruce de la Cordillera Central, hemos trabajado en la Paloma, la María. En este momento me siento importante trabajando para el cruce de la Cordillera Central, porque estamos haciendo los locations que van a sostener todo el bioduduto para los túneles. Es un honor, un orgullo trabajar uno, que diga, no, yo trabajé en la Cordillera Central y estoy ahí en el túnel de la línea. En estos proyectos nos unimos en la región. Todos somos una bandera y aquí todos somos un país. Todo a favor de la Cordillera Central. Y ojalá que todos pongan así como nosotros y usted también, pongan su granito de arena para que Colombia salga adelante. La finalización de este proyecto no habría sido posible sin una vocación de servicio por parte de un equipo de más de 6.000 trabajadores. Algunos de ellos desarrollaron trabajos nocturnos para entregar las obras en el cronograma que se había establecido. Este es el caso de Eduard Castillo, oficial de obra. Nosotros los oficiales, acá nos toca desde el acero hasta aflojar o apretar tornillos, correr los carros de avance. Estamos como en varios frentes. Yo he estado la mayor parte de tiempo ha sido en cielo abierto, que es en vías. Estamos trabajando ya un tiempo aquí en el puente de noche. Ha sido un proceso algo complicado porque dejamos muchas cosas. Nosotros llegamos aquí a la obra a las 6 de la tarde y regresamos a las 6 de la mañana. En el día dormimos y ya prácticamente estamos de nuevo en el trabajo. Entonces ha sido abandonar unas rutinas que teníamos para entregarlos aquí al proyecto, del cual nos sentimos orgullosos porque sabemos que es un proyecto muy esperado por muchos colombianos y por la parte del Quindío. Y hacer parte de esto también nos ha llenado de motivación para seguir adelante. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que teníamos que ser parte de este proyecto. Hicimos parte de ella y nos fuimos como enamorando. Para mí fue algo como un compromiso, como un proyecto que me hice de poder pertenecer a este proyecto, de poderlo llevar a cabo, de poderlo terminar. Y el día de mañana muy seguramente muchos de nosotros estaremos pasando por acá y sabremos que la gente del Quindío podría decir que sí se pudo. Los centros de acopio y comercialización de productos agrícolas también se ven beneficiados por el cruce de la cordillera central. Pues esta mega obra reduce los tiempos de recorrido entre Calarcá y Cajamarca. Conozcamos un poco de la central mayorista de Armenia, una plaza de gran importancia para esta región. ¿Ese cómo? Ese está a siete la docenita. Mercar es una plaza nueva. Yo vendo aquí muchas cositas que llegan. Vendo la uva, vendo el tomate. Tengo unos jugos muy especiales. Estamos en la central mayorista de Armenia. en la cual llegan los productos de todas las partes del país. Nosotros somos mayoristas, como su nombre lo dice. Y acá los distribuimos para otras regiones o para acá mismo, para la región. Nosotros manejamos el producto que son hortalizas. Acá se distribuye desde el horario de las tres de la mañana hasta las nueve, diez de la mañana que estamos terminando, como pueden ver. Nosotros recorremos ciertas cosas en Corabastos. Fue más engorroso el paso, más tranquilo el trabajo para los conductores con los que vienen viajando. ¿Cuál es la ventaja ahorita de que la vía esté buena? Por la noche que salga el carro, va a llegar a tiempo acá a la hora de mercado, que es a las tres de la mañana, sin ningún problema. Y siempre va a haber comida fresca, no va a haber tanto desperdicio. Desde que hayan buenas vías, hay buen desarrollo social, buen desarrollo económico, hay de todo para la región. Con el cruce de la cordillera central, es el apoyo para generar más empleo y progreso a nuestra plaza de mercado y en el Quindío como tal. El cruce de la cordillera central es lo mejor que ha podido salir y va a ser lo mejor. Veamos el resumen de esta jornada histórica para la infraestructura vial de nuestro país y todo lo que significa el cruce de la cordillera central para los colombianos. Hoy se completa un sueño de más de un siglo. Este es producto del trabajo de muchos sueños, de muchos años y de mucha gente. Los sueños se cumplen y usted lo logró. Porque se han terminado más de 33 kilómetros de doble calzada, 31 viaductos, hay 25 túneles, incluyendo el túnel más largo de América Latina. Es un gran paso que ha dado el señor presidente en lo que significa el desarrollo y la competitividad no solo del país, sino de estas regiones. Y el desafío más grande es que esta obra se hace con ingeniería colombiana. A todos ellos se debe este proyecto del túnel de la línea. Gracias a los trabajadores de este proyecto. Gracias, gracias. Concluir el cruce de la cordillera central era su compromiso y hoy se lo están cumpliendo los colombianos. Hoy queda oficialmente inaugurado el cruce de la cordillera central de Colombia. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera llegamos al final de este capítulo especial sobre la puesta en marcha del megaproyecto de infraestructura vial más importante de nuestro país, el cruce de la cordillera central, para el cual el gobierno nacional destinó en total 2,9 billones de pesos y genera alta rentabilidad social para el beneficio de cerca de 2 millones de habitantes de los departamentos de Tolima y Quindío e impulsa la reactivación económica y el desarrollo de nuestro país. Si quiere volver a ver o compartir este programa, puede hacerlo Buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto. La salud y también protegió la economía. 70% de la población vacunada en menos de un año. Protección al empleo formal. Inversión social más grande de la historia de Colombia. Fortalecimiento al sistema de salud. Más de 190.000 subsidios de vivienda. Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. Ajuste fiscal. Producción de energía eólica y solar multiplicada por 15. Colombia potencia medioambiental. Educación superior gratuita. Más de 5.400 kilómetros de vías rehabilitadas y nuevas. Más de 11 billones de pesos para implementación de paz con legalidad. Generación de empleo joven. Golpes a grupos narcoterroristas. Es con hechos. Trabajamos. Cumplimos. Gobierno de Colombia.